Estas dos personas que están viendo ahora mismo en su pantalla deportaron a miles y miles de personas a su país de origen y ahora quieren hacer algo diferente, bueno no los dos, pero al menos Joe Biden quiere hacerlo, darle TPS a todos los venezolanos porque están sufriendo demasiado. El objetivo principal es unificar este país. El TPS sería una gran ayuda porque les daría un estatus legal en Estados Unidos para poder trabajar libremente, obtener un permiso de trabajo y quizás en el futuro poder obtener una ciudadanía o residencia. Aunque esto no es garantía de que le den ciudadanía o residencia, pero sí tendrían un estatus legal en Estados Unidos y evitaría ser deportados a su país de origen, en este caso Venezuela. Si yo fuera el presidente Joe Biden, creo que no solo le daría TPS a las personas de Venezuela, sino también a las personas de Guatemala que últimamente han estado muy afectados con catástrofes naturales. Volviendo al tema del TPS con Venezuela, Venezuela se uniría a lo que sería El Salvador, Nicaragua y T, entre otros países que ya tienen TPS. Todos sabemos que las promesas de campaña casi nunca se cumplen y con Joe Biden no sabemos qué va a pasar. Prefiero no opinar más acerca de las promesas del señor Joe Biden hasta no ver qué vaya a ser él en el futuro. Volviendo al tema del TPS, la verdad que el TPS sería una gran ayuda para esta nación que realmente necesita de la ayuda de los demás hermanos venezolanos que se encuentran viviendo en el extranjero. Recuerden, hay millones de personas que están esperanzados con Joe Biden no solo con TPS o con la reforma migratoria, sino porque es un cambio total para la vida legal en Estados Unidos. Esperamos por el bien de todos los hispanos que están esperanzados en esta reforma migratoria o TPS que Joe Biden cumpla su promesa de campaña. Si Dios desea darle un TPS a las personas de Venezuela, estos estarían siendo un nuevo país en esta sección de nuestro canal de La Voz. Como consejo, les doy que no confíen en lobos vestidos de ovejas que solo piden donaciones, donaciones y más donaciones. Como los que están viendo en su pantalla, mejor asesórese con un abogado, obtenga su caso limpio sin estar buscando a este tipo de organizaciones que solo le piden donaciones y donaciones. Dios los bendiga, nos vemos hasta un próximo video de La Voz 4K. La Voz 4K